Para el Día de la Madre pedí una cosa, un servicio de limpieza para la casa. Baños y pisos específicamente, ventanas y el costo extra era razonable. Así empezaba el artículo Las mujeres no fastidiamos, simplemente estamos hartas, que Gemma Artey escribió para la revista Bazaar hace un par de años. El regalo, para mí, no era tanto en la limpieza en sí, sino el hecho de que, por una vez, no estaría a cargo del trabajo de oficina del hogar. No tendría que hacer las llamadas, obtener cotizaciones, organizar el pago y programar la cita, explicó. Tanto en la economía como en la conciencia pública ya está más claro el concepto del valor del tiempo extra dedicado al trabajo no remunerado, que incluye tareas fáciles de medir, como cocinar, por ejemplo, pero no el tiempo y el esfuerzo que se requieren para planificar lo que habrá para cenar, qué alimentos hay que comprar, cuál de los niños comerá esa verdura y cuál no. El trabajo emocional es un trabajo invisible que realizan generalmente las mujeres para mantener todo funcionando sin problemas, es un flujo constante, que nunca se apaga, señaló Artey. Me tropecé con la caja de papel de regalo que mi esposo había sacado de un estante alto dos días antes y había dejado tirada en medio de nuestro armario. Para poder guardarla, tuve que traer una silla de la cocina, pues, a diferencia de él, yo no alcanzaba el estante en el que había que ponerla. En ese momento, estallé en llanto y le dije, ese es el problema. No quiero tener que pedirte que hagas cosas que son realmente obvias. Quiero que te des cuenta de lo que debe hacerse y lo hagas sin que dependa de que yo te lo diga. Traté de explicarle que es difícil ser quien constantemente se fija en lo que hay que hacer, ser quien delega todo el trabajo o ser quien termina haciéndolo. Hay una generación más joven de hombres dispuestos a desempeñar un papel más importante, especialmente en el cuidado de los niños y también, en cierta medida, el cuidado de sus padres ancianos. Tienen permiso parental o está tan mal pagado y es tan corto que realmente no es útil. Pueden organizar sus horas de trabajo para poder involucrarse más con las labores emocionales, pregunta Elson. En los últimos 30 años hemos hablado mucho acerca de que más mujeres puedan trabajar en empleos remunerados, pero también necesitamos hablar sobre cómo lograr que más hombres trabajen sin remuneración, apunta la profesora emérita de Economía y Sociología. La palabra ayudar sigue dejando toda la responsabilidad sobre las mujeres e implica que cuando los hombres hacen algo del trabajo emocional, merecen crédito extra. Si tienes la oportunidad de llegar, tras un día de arduo trabajo, a un hogar ordenado y limpio, en el que mágicamente aparece la cena frente a ti, y te puedes ir a ver televisión mientras alguien está lavando los platos, la ropa y demás, querrías cambiar la situación. Quizás, por culpa, amor o respeto, sentirías que tienes que ayudar más pero cuantos de nosotros, seamos hombres, mujeres o cualquier otra variación de género, lucharíamos por el derecho a asumir tareas como organizar quién cuida a los niños cuando no vas a estar u ocuparte de que haya papel higiénico en el baño que sea barato pero no demasiado áspero. Harley asegura que el trabajo emocional nos conecta con nuestras vidas, con tus hijos, tu pareja ya que te pone en igualdad de condiciones con tu pareja, te entiendes mejor los beneficios realmente enormes. Dan Carlson, de la Universidad de Utah. Ha hecho varios estudios comparando parejas tradicionales o convencionales, en las que los hombres se encargan de menos de un tercio del trabajo doméstico y cuidado de los niños, con parejas igualitarias, en la que los hombres lo comparten más equitativamente. El interrogante que intriga al sociólogo es, más allá de una perspectiva de justicia social, ¿por qué es importante el igualitarismo, que ganan las parejas, especialmente los hombres, en relaciones igualitarias? Nuestra investigación muestra que conducen a relaciones de mejor calidad y, más intimidad, una conexión y un vínculo más fuerte, y sí, ese otro beneficio. Sí, claro, la satisfacción sexual también aumenta, por el hecho de que una relación igualitaria requiere más comunicación, más cooperación, más consideración y eso se reproduce también en el dormitorio. Las parejas son más receptivas, tanto hombres como mujeres reportan una mayor autoeficacia, creer que eres capaz de lograr algo con éxito, sexual, por lo que sienten que pueden decirle a su pareja lo que desean, explicó Dan Carlson. Y el que menciona Carlson es uno de los tres factores más importantes para mantener a las parejas juntas, según una investigación realizada por un respetado think tank estadounidense, el PU Research Center.